Bueno, pues resulta que la señora Lili Tellez está diciendo que se van a repartir el pastel. Sí, amigas y amigos, haciendo insinuación, Lili Tellez admite lo que en la oposición no ha querido admitir. ¿Por qué? Porque miren, les da cucuy, pero saben muy bien qué es lo que buscan. O sea, con la candidatura de Xochitl Galvez no buscan otra cosa más que regresar al poder, mantenerlo y a partir de ese poder, simple y sencillamente obedecer las órdenes de a quien en verdad, a quien en verdad, por quien en verdad trabajan, que no es el pueblo de México, sino el poder económico. Mira nada más con lo que nos sorprende Lili Tellez. Sale con esto. Lili Tellez escribe, tus compañeras senadoras te apoyamos, Ochitl Galvez. Le lleva un pastelito, ¿no? Y dices, ah, pues la foto, ¿no? Se tomaron ahí, no sé, el cafecito con un pastel, ahí sus amigas, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es la frase. Dice, tú vas a partir y repartir el pastel con su carita de guiño. A ver, amigas y amigos, sé que parece una simple frase y una simple foto, pero tal cual nos está haciendo, nos está dando la señal de que Xochitl Galvez busca tal cual eso. Repartir el pastel político. Ten esto para allá, a ti te toca aquel, bueno, no Xochitl Galvez, sino Xochitl Galvez es la cara de quien en verdad está repartiendo el pastel. Que para el PRI esto, que para el PAN aquello, que para el PRD, bueno, ese nomás, guárdale ahí si sobra, ¿no? Se sabe, se sabe, se sabe. Pero sobre todo, amigas y amigos, nos indica que lo que buscan ellos no es la lucha por el pueblo. Ellos buscan repartirse las ganancias, señoras y señores, de una batalla política que se viene al 2024. Y ojo, señoras y señores, que le hicieron una entrevista a Xochitl Galvez. Le hicieron unas, en una entrevista a Xochitl Galvez, hace apenas un momento, en la cual, los medios de comunicación le hicieron preguntas, pero la señora, como no tiene guión, como una vez más no tiene prompter, pues, no supo qué decir, cambió el tema, y empezó a decir el mismo discurso de todos los días, que siempre dice todo el tiempo, ¿no? A falta de ideas, ni siquiera la improvisada le sale. Oiga, yo quiero preguntarle, hay mucho ruido, especulación en el ambiente político, de que va a haber un golpe de timón en su precampaña, que se van a mover a personajes claves como el coordinador Santiago Pérez. No, es cierto, es cierto. Eso es absolutamente falso. Están muy pendientes de nosotros, todo es nosotros, hay muchas columnas encima, yo creo que tuvimos un arranque positivo, muy buenos eventos. Hay quien dice, ¿cómo que arrancó en Coyuca, oscuro? Esa es la realidad de Coyuca. No se ha restablecido la energía eléctrica. La gente vive oscuras, por eso la calle estaba oscura, no la mandé yo a apagar. No hay comunicaciones, no hay redes, no había manera de transmitir lo que estaba pasando ahí. No hay presencia del gobierno en Coyuca, no está el gobierno del estado, no está el municipio. Y lo que yo reflejé es el abandono que tiene el gobierno. Estuvimos en Acapulco. Todos sabemos lo que está pasando. Entonces, ¿por qué arrancó en Coyuca? Porque ese es el estado de abandono que tiene en Aguerrero, este gobierno. Y yo quise caminar con la gente, cuatro kilómetros caminé con ellos en esta marcha por la esperanza. Y Chihuahua es bien, Chihuahua bien. Hoy hice un trabajo de grabar videos para la campaña, porque también hay que no hacer tiempo de eso. Y pues hay nuevas integraciones al equipo, lo estamos reforzando. Pero hasta ahorita vamos bien, mañana salimos a Guanajuato. Hoy estamos aquí en un gato en la ciudad. Y yo creo que esto va a empezar a crecer. Hay seis meses por delante y pues todos quisieran que fuera como un arte de magia. Yo no tengo los millones de Sheinbaum. Fíjese, se hizo bien curioso cómo le preguntaron una cosa. Le preguntaron incluso de Santiago Krill. Y la señora, ¿sabe hasta dónde se metió? Que yo empecé en Acapulco. Señora, nadie le preguntó eso. Ya lo vimos todo. Sí, ya la vimos el domingo que hizo Caravana y que esto. Pero, por supuesto, y lo exhibimos en el video de ayer, amigas y amigos, en donde tal cual la señora no grabó las orillas. Es decir, grabó nada más la parte donde se veían sus seguidores y su hija y ella. Pero no grabó que en las casas había lonas, había mantas, había pancartas por todas partes en donde le decían que la señora estaba haciendo tal cual rapiña política. Rapiña política. Pero bueno, la señora cambiando el tema, ¿no? Ahora, después le empezaron a preguntar sobre el tema de Santiago Krill, que por cierto, tal cual, ya lo están literalmente desplazando por el amigo de Felipe Calderón. El de la campaña de AMLO es un peligro para México. Y este señor, pues nada más lo hacen a un lado. ¿Por qué? Porque al parecer no les está sirviendo para nada. Bueno, el tema es que la señora no ha salido de Chihuahua, ¿eh? Lleva una semana ya, a pesar de que sus eventos han sido todavía más catastróficos. Se quiso poner en una plaza pública, había unas cuantas personas ahí, pero la señora presume de un apoyo como nunca. Y mire, hasta Marco Cortés escribe, así natural y espontáneo es cuando se nota que realmente la gente quiere cambiar el rumbo. Dice, levanten las manos los que van a votar por mí. Señora, literalmente está con todo su equipo de trabajo, pues ¿qué le van a decir? ¿Le van a decir que no? Pues no, me los va a correr. Bueno, siguió la entrevista y ahora quiso empezar a hablar de Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla. Yo no tengo los millones de Sheinbaum, que quede claro. Nosotros tenemos, pues la verdad, otras características y lo vamos a avisar. ¿Cómo va el regreso de Ricardo Monreal al Senado para sacar los nombramientos pendientes? Qué malo que se fue sin sacarlo, así que bueno que regresa para sacar. Oiga, y el gobernador de Colín, ¿verdad? Enrique, se va a sumar como tú. La huida, perdón. Estamos en eso. Estamos en eso. Hay mucha gente que se va a sumar. Los próximos días vamos a hablar con los nombramientos y pues ya la gente está trabajando. Y pues se insiste que Xochitl Gálvez va sola. Sigue sola. ¿Qué dice Xochitl ante ello? Y luego de las encuestas que incluso las serias, como la de financiero, la colocan dos minutos abajo de Claudichina. Pues yo insisto en que vaya 10, 15, 20, 30, arriba, abajo. La pliega es la misma y yo voy a seguir trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué Riquelme? ¿Cuál eres de él? Bueno, y ahí habló de Riquelme, pero Riquelme le contestó, por cierto, le contestó Riquelme y le dijo, yo ahorita ni en cuenta con Xochitl, yo soy gobernador, a mí ni me pregunten de eso. Prácticamente ahí despreciándola. Pero, ahí está curioso, una pregunta que le hizo y que también quiso evadir Xochitl Gálvez, le hizo un periodista y se escuchó, dicen que Xochitl está sola. Sí, eh. Yo cada día la veo más sola. Y el único que a veces la acompaña es Alito Moreno. ¿Por qué? Porque al parecer está creando ya una dependencia Xochitl Gálvez y Claudio X González con todo el coraje del mundo porque no le cae muy bien Alito hacia este mismo personaje, al líder del PRI. El PRI se sabe que está mejor estructurado que el Partido de Acción Nacional, se sabe que tiene más simpatizantes, incluso hasta más militantes. Aunque el PAN sea segunda fuerza política del país, el PRI, amigas y amigos, tiene algo que no tiene el PAN, que es organización. Eso no lo tiene el Partido de Acción Nacional, incluso está a dos centésimas de desaparecer como partido político por no tener la militancia suficiente, como si la tiene el PRI. Y por supuesto, aparte, está este sector más conservador del PAN, que hasta la fecha sigue sin querer a Xochitl Gálvez. Que a pesar de que tienen todo el apoyo de todos los noticieros, toda la semana, todos los días, todo el día, la señora Gálvez sigue estancada en el mismo lugar. Sigue estancada en el mismo lugar, amigas y amigos. Y mire, quiero agregar en este video el siguiente artículo de una, ojo, una revista que no es para nada, para nada, querida de la 4T. ¿Por qué? The Economist, el mismo, que sacó dos portadas para tratar de desprestigiar al presidente López Obrador. Recordará usted la de Pemex y todo esto que quisieron sacar algo icónico para hacerlo, verlo como autoritario, pero en realidad terminó viéndose como una imagen de orgullo, se hicieron hasta players y todo. Bueno, pues The Economist, esa misma revista que, repito, no es muy, suele ser muy crítica de la 4T, escribe tal cual. Con C, te calla. Victoria de Sheinbaum en 2024 atraería incluso más inversiones a México. Y esto, amigas y amigos, les da un dolor terrible de cabeza a la oposición. Dígame si no. Amiga, amigo, ahora sí, su opinión es importante y la leo en los comentarios. Vamos a leer los comentarios del chat, no sin antes, no sin antes, amiga, amigo, que me ayude con su like y, por supuesto, compartiendo este video, por supuesto, ¿sale?